Ok, vamos a cambiar de lugares. Vamos a irnos a... Vamos a irnos a mi estudio. ¿Qué? Bueno, luego de estar en mi estudio podemos irnos a... A mi baño. Y luego irnos a ñoba, vamos a ir a... Vamos a ponernos todo negro. Luego todo blanco. Y luego... Vamos a acompañarnos de... Vamos a acompañarnos de mi mismo. Aquí estoy. Aquí estoy. Todo bien, todo bien, todo bien.